¿Qué es la pileta? De enero y esta semana la temática fue el agua, así que durante todo el día se realizaron actividades fuera de la pileta con trabajos con agua. Utilizaron globos, bombitas, pusieron una lona enjabonada, actividades muy divertidas, muy buenas. ¿Qué respuesta han tenido justamente de las personas que están participando en esta área? No, la verdad que espectacular, los chicos están recontentos, los comentarios son siempre positivos. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar y para tener en cuenta, pero la verdad que viene muy bien la cosa. Las actividades principalmente son deportivas y recreativas, donde tenemos el objetivo principal, las actividades de natación en la pileta, para que los chicos aprovechen en toda la temporada lo que más les gusta. Y bueno, después también tenemos muchas actividades en las cuales también nos integramos y compartimos con especial y abuelos, donde tenemos juegos de agua, tenemos juegos de persecución, de relevos. Nosotros tratamos de también estar con los chicos de la escuela abierta de verano, en donde han disfrutado de la tirolesa, de muchas actividades convencionales y las que no son convencionales, donde tenemos el apoyo de los profesores y la verdad que los chicos han tenido una respuesta positiva porque les encanta. Nosotros tenemos un organigrama donde ellos respetan distintos horarios, en los que rotamos con la pileta, con la merienda y las actividades, ingresan a las 9 y se retiran a las 12. Por supuesto también tienen el transporte, los chicos se buscan en las sociedades de fomento o en las salitas y se los trae al predio y después a las 12 se retiran y los profesores se encargan de acompañarlos hasta el lugar de donde subieron. Y también hay una comida en el medio. Sí, ellos tienen una colación que llamamos nosotros, donde tienen bebida, comida y un alfajorcito. La actividad que ellos tienen es variada. Durante la semana tienen varios talleres que nos ofrece cultura, tienen folclores dos veces a la semana, dos veces a la semana tienen aeróbico, después tenemos el predio del costado que nos cedió la iglesia evangelista, que hoy lo vieron haciendo una caminata, hicieron algo aeróbico, después tienen talleres de, les gusta mucho estar con cartas, ajedrez, es lo que les gusta. Después tienen también otra hora, un 50 minutos de pileta, que va un grupo de abuelos que se quiere meter y los abuelos que no quieren meterse, respetamos su espacio y se quedan haciendo la actividad que les gusta a ellos. Están separados por barrio, hay tres micros y cada micro tiene puntos de parada donde suben los abuelos. Hay abuelos que tienen dificultad con discapacidad, entonces se trasladan con la combi de especial. A esos abuelos que tienen certificado de discapacidad, la combi de especial lo busca puerta a puerta. Los abuelos que se pueden trasladar solo van a un punto que ellos saben de la sociedad de fomento y ahí los sube el micro. El balance, lo bueno que hicimos, hay dos cuadernos que están circulando como el diario de la colonia, entonces ellos se llevan uno por cada día y les propusimos que nos digan lo que les gusta de la actividad y lo que realmente tenemos para mejorar. Hasta ahora los vemos todos contentos, tanto en las viandas, están satisfechos con las viandas, con las actividades que realizan y después ayer hicieron también tirolesa, hicieron una parte de tirolesa que hubo abuelos que fueron y otro que se quedaron con ganas. Así que la otra semana tenemos la temática de semana del agua porque lo dividimos por temática. Y la próxima semana es vida en la naturaleza que ahí van a usar tirolesa.